La secretaria de Gobierno, Lidia García, reiteró que de ninguna forma las iniciativas del Ejecutivo Estatal en materia de movilidad buscan perjudicar a algún sector. La funcionaria estatal expresó que a lo largo de los últimos meses se han desarrollado mesas de diálogo con los actores involucrados con el fin de conocer sus inquietudes y propuestas. Añadió que aunque han concluido las mesas de trabajo parlamentarias para analizar esta iniciativa de libre mercado para transporte ejecutivo, el diálogo entre los agremiados sigue permanente. Bueno, nos parece que es un tema fundamental, es una iniciativa a recordar que presenta a nuestro gobernador y que busca atender justamente estas nuevas formas de movilidad que hay de las personas utilizando plataformas tecnológicas. Y bueno, creo que estas mesas que ha llevado a cabo el Congreso han sido muy fructíferas. Nosotros hemos estado participando como Secretaría de Gobierno en ellas y estamos atentos a lo que los legisladores decidan, cómo es que dictaminen. Creo que hay propuestas novedosas y propuestas interesantes que seguramente se dan tomadas en cuenta en el proceso de dictaminación. De nuestra parte, decir que hemos sido muy respetuosos, hemos llevado las propuestas que tenemos nosotros también a la mesa y creo que el diálogo ha sido muy fluido, muy respetuoso. Se ha entendido cuál es el alcance de esta propuesta, que no busca afectar ni a un taxistas tradicionales, pero también fortalecer esta nueva modalidad de movilidad que es a través de plataformas. Entonces, qué bueno que se ha estado escuchando sobre todo también a los usuarios. Coincidió en que algunas de las propuestas como la aplicación de una licencia y placas exclusivas no puede ser avalado debido en medida al tipo de reglamentación vigente. Con imágenes de Javier Guatemala, informo para TV4 Noticias, Sofía Tamayo.